Hola, hola, buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Exmormones. Estamos nuevamente un domingo más con otra entrevista a un compañero exmormón que nos habla desde Colombia y vamos a dejar que él se presente. ¿Qué tal? Ah, bueno, me presento. Mi nombre es Juan Fernando López. Soy de Medellín, Colombia, aunque ya no vivo en Medellín. Vivo en una ciudad llamada Cocorna, al oriente de la ciudad de Medellín. Poblito más que una ciudad, es un pueblo en la zona rural. Atento y con todo el gusto de responder todas las inquietudes. Muy bien, genial. Bueno, como es una obviedad, nos hemos contactado contigo porque, claro, hemos estado interactuando en varias ocasiones, en grupos, espacios exmormones, ¿no? Y ahora, claro, queremos poner más o menos una cara a, o sea, ver el ser humano que está detrás de comentarios, comentarios, bueno, de esa interacción, ¿no? Porque muchas veces cuando sacamos este tipo de videos o cuando la gente participa, piensan que, claro, es una persona que se inventa los personajes, ¿no? Y, claro, de eso nada. Aquí estás. Y, bueno, Juanfer, encantada de conocerte. Y, nada, al turrón, como dicen aquí. ¿Cómo conociste la iglesia? Cuéntanos. Bueno, mira, eso fue hace casi 20 años. Hace nada, ¿cierto? Hace 20 años, nada. Poquito. No, estaba, digamos que en esa época, cuando uno tiene 18, 19, 20 años, hay una, digamos, no una crisis religiosa, sino una crisis de identidad. Y no una identidad como persona, sino una identidad social. Porque uno tiene los compañeros, los amigos, pero faltaba algo que lo llenara uno. Entonces, uno al ver dichas capillas bien bonitas, bien organizadas, la música, a mí la música me encanta. Y para mí la música en una congregación es necesaria, pero la forma como cantaban, manejaban el piano, el orden, esa parafernalia que se inventa, eso me llamó la atención. No, eso fue hace 20 años. En un barrio llamado La Cabaña, en el municipio de Bello. Digamos que es una de las comunidades más fuertes que tiene la comunidad mormona en Medellín. ¿Y te acercaste tú a la iglesia o se acercaron los misioneros? ¿Cómo fue el encuentro? No, no, no. No sé, en cuestión de tiempo, pues como para poder hablar, voy a ser de pronto un poquito pragmático. Simplemente, uno es muy academicista, ¿cierto? Yo soy pedagogo, soy educador, y he hecho estudios de teología. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en un momento yo llegué a la iglesia a conocerla, y conocí a un difunto obispo de la iglesia, llamado Orlando, no me acuerdo el apellido, un hombre de pronto instruido, cultivado, historiador. Entonces, había no solamente una reseña bíblica o testimonial, sino también histórica. Había como alguien que pudiera defender eso. Me llamó la atención, entonces, después de eso, empecé a leer, me regaló dos libros. Uno hubo nuestro legado, creo que se llama, el otro una versión viejita del libro del mormón. Lo leí en medio de mis dudas y mi inquietud, porque lo mío no fue tanto la doctrina, sino la parte social de la iglesia. Entonces, yo simplemente entré, llegaron los misioneros, estoy muy reacio al principio, al bautismo, pero después dije, no, hágale, de una. Pues, intentemos saber cómo nos va, ¿cierto? Claro. Y ya. Sí, sí, vamos a atentar aquí. Muy bien. Sí, sí, y te viste dentro, ¿tú solo o con tu familia? No, yo solo, yo solo. Tú solo, sí, sí. Y qué tal la experiencia adentro, ¿te adaptaste o tuviste problemas de adaptación? Pues, mira. ¿Ser el último miembro, el único miembro de tu familia? Porque eso, quieras que no, es bastante tomado en cuenta por la comunidad. No, te cuento que mi familia no tuvo problema en aceptar de que yo fuera miembro de los santos de los últimos días. Sin embargo, la iglesia en algún momento sí quería, pues, como involucrar a mi familia y todo. Eso, eso. Pero fueron respetuosos, y en eso sí soy claro, es decir, fueron respetuosos en tratar con mi mamá, con mis hermanos, ¿verdad? Mi hermano, fueron respetuosos, más no llegaron queriendo adoctrinar. En eso sí yo soy, pues, muy, muy tajante y defensor de algunos amigos que tengo ahí, porque no he dejado mi amistad. Ellos fueron respetuosos y dijeron, no, ella no cree, sin embargo, respetémonos, ya. Y dejaron quietos, pero no llegaron, pues, a molestar, influenciar, o a llamar, no, no, a presionar. A presionar, no. Ah, genial, genial, sí, sí. Y llegaste a hacer la misión, porque por la edad que comentas, estabas en edad, ¿no? A ver, yo en esa época la misión la podían hacer personas que tuvieran mayor de, más de 18, 19 años. No la podían hacer gente menor de 17, 18. Yo tenía 18 años, es decir, me auticé a los 18, legalmente ya podía tomar esa decisión. Y dije, no, no, pues, yo al principio quise, llené los papeles, veía que la mayoría de mis amigos de toda la gaseadita que teníamos fueron a la misión. Cuando volvían, volvían muy extraños, no volvían igual a como se fueron. No, conocí el mundo misional, que es otra cosa, más no, 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 no. No, primó mi carrera universitaria, primó la universidad, primó otras cosas. Sí, 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 qué bien. Y era, ¿cómo era visto por la membresía esa decisión? ¿No eras mal visto, tal vez? No, eso me tiraron a mí por todos lados y todo el mundo, cuánse, misionero, vea esa forma de hablar, esa forma de expresarse. Y yo, no, 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 yo no me veo caminando dos años por ahí hablando. En eso fui muy crítico. Yo les decía, la misión la hago cuando yo me case. ¿Por qué la iglesia tiene eso? No sé si actualmente manejen esa situación, que es que una persona jubilada o pensionada se casa y pueden hacer una misión voluntaria. Hacia eso era lo que me apuntaba. Es decir, de que yo me pensionara con mi pareja y de que ya nos entregáramos pues a un servicio de dos o tres años a la iglesia, porque ese es con el tiempo en que uno quiere, es un pensionero voluntario. Pero lo iba a hacer pues ya con mi pareja, no, así joveno. Yo siempre fui crítico de eso, porque los buenos no salían bien preparados. A mí me tocaba ver a los misioneros sufriendo mucho. Sí, eso sí es la verdad. A veces lo negamos o hacemos la vista un poco a otro lado o lo tendemos a justificar, pero sí se ve mucha presión y las pasan penoso a veces los misioneros. Ah, no, sí. Nadie quiso ser novia mía. Cuestionaba mucho. Entonces la misionera me decía, bueno, y tú, ¿cuándo vas a ser misionero? Y yo, no. Eh, vení, vas a ser mi novia. Ah, no, yo quiero un misionero. Y yo, ah. Claro, eso dentro de la iglesia es bastante un estatus, ¿no? Por decir así. Ah, sí, sí, claro. Claro, claro. Yo lanzaba un discurso, hablaba y la gente es muy bonito, pero no son misioneros, son de categoría B. Claro. Y eso que los cargos, bueno, contamos. No sé quién, sé quién. Ajá. Y hablando, bueno, encaminados a ese, a ese transcurso de la vida, de la edad y todo eso, y hablando de misioneras y todo, ¿encontraste pareja dentro de la iglesia? ¿Te emparejaste dentro de la iglesia? No. 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 Eh, salí con muchas amigas, de pronto sí hubo actividad con varias, hubo hasta sentimientos con algunas muchachas, pero no sé, por un lado yo, yo soy muy, yo tengo esta forma de pensar, entonces las muchachas muy cerraditas en su doctrina, esa visión, norteamericana de la pareja que llegaba de la misión, ¿cierto? Y uno, pues, de pronto yo iba a la sacramental y yo tenía el pelo largo, empezando por eso. ¡Guau! Yo era de pelo largo. Yo era muy, pues, sí, impecable la vestimenta, impecable, yo no iba con la camisa blanca, yo iba de saco, y no es mucho, usted ve que van de saco y ese saco no tiene los dobleces necesarios, yo iba impecable, pero yo iba de pelo largo. Entonces, eso es anatema en el mormonismo. Sí, 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 precisamente, o sea que tenías dos lados, ¿no? Un lado así que cumplía y el otro lado en el que tú conservabas tu identidad, por decir así, tu esencia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. No, yo pregunto esas cosas porque, claro, el destino de la juventud en la iglesia va enfocado precisamente a eso, ¿no? Son muy rectos en eso, misión, matrimonio, hijos, trabaja para la iglesia, luego trabaja para ti mismo, en fin, o sea, va, te encaminan, te encarrilan la vida de esa manera. Así que contigo no caíste, digamos. No, 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 pero seguí. Muy bien, muy bien. Bueno. Sí, sí, ¿y cuánto duraste con esa actitud así, con esa tensión, digamos? Yo, en la iglesia, duré inicialmente tres, cuatro años muy activo, porque aunque yo no era el prototipo, digamos, imaginario, mis amigos iban a la misión, entonces, a mí me dieron un cargo muy particular en la iglesia, es decir, todo el mundo les da la presencia de hombres jóvenes, que vos sos el secretario, pues, de la, del obispo y cosas así, ¿no? Yo fui el encargado, yo fui el primer, digamos que el primer consejero, aunque en obras públicas en la iglesia, en cuestión de obras públicas, la iglesia no maneja primer consejero, sino que maneja un encargado, pues, de obras públicas, y eso tiene un nombre, no sé si es obras públicas, o tiene un nombre muy particular, que es la persona encargada de hacer las relaciones de la iglesia con otras organizaciones, digamos, que es el encargado de la ONG de la iglesia, ¿cierto? Ah, entonces, son los que manejan un proyecto de manos que ayudan, y todo ese tipo de cosas, actividades, entonces, yo era el que representaba a la iglesia en la ciudad de Medellín, ante el comité ecuménico, entonces, uno entraba allá al comité ecuménico, y, y uno, bueno, ya a los 22 años, y ya hablando el nombre, pues, de la iglesia, de la región, y todo, pues, con autorización, y con ya bendición, y con permisos, pues, 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 era muy curioso, porque mientras todo el mundo estaba ya caminando dos años, aguantando sol, hambre, y todo, yo iba a una reunión donde comían, y hablaban, y, no, y, cierto, De cierta manera, dentro de lo duro que puede ser para muchos jóvenes, tú, tenías ciertos privilegios, por decir así, ¿no? Claro, sí, sí, me nombraron, no sé si fue por esa capacidad, pues, o esa forma de hablar o expresarse, y estábamos ahí metidos, éramos dos personas encargadas en la estaca, y teníamos un proyecto, teníamos algo muy grande, dimos hasta una conferencia sobre Jesús en América, pues, la cosa está tomando vuelo, pues, sin embargo, llegan las crisis, las crisis que a uno le tocan la vida, la soledad, pero no esa soledad de comunidad religiosa, la iglesia tiene mujeres lindas, mujeres bellas, y todo, pero, ¿qué pasa? Quien no es eso, es otra cosa, es otra, entonces, en esa época a mí me tocó ese cargo, y también era muy duro, porque yo visitaba, pues, las estacas, visitaba los barrios, las ramas, cómo estaba el proyecto, qué actividades comunitarias se estaban realizando, y para algunos miembros eso chocaba, ay, este no es misionero, entonces, como este no es misionero, cómo llega acá, pues, a hablar, a preguntar, y, bueno. Sí, claro, se despertaría muchas envidias también, claro, me imagino. Sí, claro, después de eso, me inactivé uno o dos años, ¿no? Después volví, no volví muy activo, volví por un tiempo, como un año, dos años, pero mi trato con la iglesia en esa época era un trato no vinculante, yo era más un espectador, pero, entonces, yo iba a la iglesia, digamos, los domingos, iba a la sacramental, iba a un barrio un domingo, después iba a otro barrio otro domingo, y eso nos gustaba, ¿de qué barrio es? Usted es de la cabaña, vaya a la cabaña, y yo, no, yo voy a ir por otro tipo de cosas, entonces, iba nomás a la sacramental, yo nunca iba a la escuela dominical, ni nada, claro, pero participé fuertemente ahí, es decir, a las actividades a las cuales uno, de forma exprofesa, participaba, fuera de cualquier tipo de vínculo o de compromiso que uno tuviera dentro de la iglesia, iba. Ya después de eso me retiré, uno explora otro tipo de caminos, digamos, toca puertas por otros lados, terminando la carrera, empieza uno a trabajar y vuelve otra vez, y al volver, uno vuelve ya un poco más curtido de la vida, los amigos de uno ya se han casado, ya tienen hijos, entonces, cuando uno se reúne con ellos, ellos ya no lo ven con ese fanatismo, si le enojo a la misión, no, lo ven como un amigo, como un amigo que lo quieren mucho a uno, que lo tratan, pero que ellos están metidos allá, y yo, no, entonces a mí me dieron una presidencia de hombres jóvenes, tuvimos un cargo de, en un barrio, quise hacer una dinámica, un cambio de la forma como se trabajaba con los muchachos, eso gustó en el barrio, impactó en la estaca, impactó en el sector donde estaba, pero como te digo, la gente, los líderes, las comunidades, algunas personas ahí, como que no gustaba, y como que otra vez este volvió, y este, porque hoy le dan estos cargos, si este es más apostata que otra cosa. Claro, que tenías un pie más fuera que dentro, ¿no? Sí, digamos que, cuando estaba muy adentro, y estaba comprometido, y eso estaba, testimonios a lo loco, y estaba trayendo pelados que se habían retirado, pero, no sé, me empezó a disgustar ciertas cosas, pero, lo que me empezó a disgustar ya fueron asuntos, no tanto testimoniales y doctrinales, sino históricas, de la iglesia, y, bueno, ya, pues en medio de las preguntas, ya te voy contando. Claro, claro, sí, sí, pero a eso iba encaminada, ¿no?, más o menos, que, cuando te empezaron a surgir las primeras dudas, ¿Hubo algún detonante en particular, alguna cosa, o alguna experiencia que tuviste, que no te, que te llevara a investigar más, o a cuestionar esas mismas dudas históricas que tenías? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya, yo, inicialmente, tuve una pérdida de defensa del mormonismo en Medellín, Medellín, no sé si has escuchado, la segunda ciudad de Colombia, una ciudad grandísima, la segunda ciudad famosísima a nivel mundial, y, digamos, que el desarrollo de esa ciudad, voy a tocar desde ahí para dar como un panorama, es muy diferente, de pronto, al de muchas ciudades en Latinoamérica, parece, entre comillas, una ciudad del primer mundo, pues, entre comillas. Entonces, los medios de comunicación son, de pronto, muy ágiles en la información, y la gente, a nivel académica, tiende a tener una formación un poquito elevada. Bueno, cuando empecé a tener mis relaciones con personas de otros credos, uno en medio de los argumentos y de las críticas que empezaron a tener, yo empecé a tener una férrea defensa, analizando por qué el mormonismo es una religión cristiana, defendiendo a José Smith, pero no desde ese testimonio ciego, emocional, que todo el mundo da los primeros domingos de cada mes, es que hasta lo dice sin amor y sin corazón, sino que, de pronto, dentro de un asunto, digamos, teológico, histórico, bueno. Las dudas no surgieron de eso, ni de lo que atacaban de la iglesia, porque sabía más yo que ellos. Es decir, yo sabía más cosas que de lo que las atacaban. Estaban más informados, sí. Sí, está más informado, totalmente. Uh, sí, totalmente. La duda surge inicialmente de tanto lo que predican, tanto lo que dicen, y no hay un cuerpo, no hay un colegio teológico. Y ahí es donde surge la duda mía. Es decir, hay una universidad que tiene una facultad de religión, unos especialistas en religión, pero ellos no tienen poder o incidencia a nivel de la doctrina, porque ellos no manejan un concepto que se llama un magisterio, o una escuela, lo que sí maneja la comunidad de Cristo, que es otra rama del mormonismo, o lo que maneja la iglesia adventista, que es hija del mormonismo, Elena G. Lehuay fue secretaria de Brigamián. Claro. Sino que... Sino que incluso le brindó varias cosas del libro de mormon, ¿no? Bueno, ya por no oírnos. Ellos caen, caen en errores teológicos. Y ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, caen. ¿A la luz de qué? ¿Cierto? Porque uno ve que hay diferencias también doctrinales dentro del cristianismo puro, entonces no existe ese concepto de cristianismo puro iniciando con eso. Entonces, como no existe el concepto de cristianismo puro, ellos no pueden decir o pueden justificar cosas que a la luz de la lógica empiezan a tener errores. Ese día es donde yo empiezo a... Inicialmente yo veía a Gordón y Hinckley como una persona carismática. No como un ejemplo, sino como un ser carismático. Y como ese ser carismático, pues, el hombre llegaba. Era blanco, supremacista blanco, me imagino que si estuviera vivo, adoraría a Trump totalmente. ¿Cierto? Era racista, adoraba las guerras, ¿cierto? Mandaba eso, era feliz que después de salir a la misión se fuera a prestar servicio militar. Pero era un hombre carismático. Y era un hombre que era coherente con lo que hablaba. Y eso a mí me gustaba, él mismo era coherente con lo que hablaba. Y en esa época había, digamos, en la iglesia un movimiento fuerte, un trabajo fuerte. Pero llega Tomás Monzón y Tomás Monzón, cuando llega a ser presidente, y mucha gente se dio cuenta de eso. Es tanto, mucha gente siguió siendo miembro de la iglesia no por Tomás Monzón, sino por lo que creían. Porque si salía se sentía fácil. Por los fundamentos. Y ahí es cuando le dije, no, este man, perdón, este man en Colombia, quiere decir este hombre, este personaje o este, ¿cierto? Lo veo muy desubicado. Una cosa dice, ¿cierto? Otro día dice otra cosa. Después nos dimos cuenta que el hombre sufría de Alzheimer, tenía demencia senil. Y que realmente la iglesia, él no era la que lo manejaba, sino que era un cuerpo de personas que tampoco, digamos, son los doce apóstoles, sino un cuerpo de tres o cuatro. Entre esos, Moriak Páquer, no, no sé si es ese personaje. Está este, que es el actual primer consejero de la presidencia. Ahora, este delgado de gafas alto, uno delgadito, del toncito de gafas. Sí, Elin. Sí, Elin. Y el otro, que es el segundo consejero, que para mí es el ser más peligroso que tiene la iglesia en este momento. Es el ser más peligroso. Al lado de este, que se llama Holland, que es uno gordito, cachetoncito, son los personajes más peligrosos que hay. Es tanto, ellos le hicieron el hueco a lo que para mí podía haber sido esa persona que podía haber renacido y que me formó el mononismo, que es este alemán, que es este, pues, este, buldor. Bueno, entonces al ver que la iglesia empezó a tener esos errores doctrinales, que yo empecé a hacer cuestiones, pero no cuestiones como las hace cualquier persona, sino por qué la iglesia no tiene un cuerpo teológico, por qué la iglesia cae en falacias teológicas, por qué el libro del mononismo tiene estos errores teológicos. Ellos no sabían responder porque ni el obispo del barrio, ni el presidente de Estaca, ni el presidente de Emisión, ni el presidente de Aria, ni nadie. Son teólogos, son administradores de empresas. Entonces, al no ser teólogos, al no tener formación teológica, al no tener formación, al menos filosófica, o al menos que estudiaran historia o que estudiaran sociología, ¿cierto? No, no lo tienen. Entonces yo dije, esta gente no sabe ni dónde está parada. Es como si yo fuera, digamos, que yo haya estudiado antropología y me dé por hacer medicina. Exacto. Pero perdona, ¿tú te atrevías a manifestar abiertamente lo que me estás comentando? Totalmente. Yo en eso sí era muy frentero. ¡Aposta! ¡Aposta! No me quería. Te digo que yo era cariñoso cuando les decía las cosas, yo leyo, era tierno. Porque yo no entraba a hacer una cuestión violenta. Claro. Sí, pero aún así, o sea, las palabras lo dicen todo. Dentro del templo yo decía eso. Entonces, yo cuestionaba, yo entraba al templo. Ah, que el permiso, que el... No, en esto, malas relaciones públicas, vení, déjame entrar allí. Bueno, mira, pero calladito, pues no vas a... Claro, no cuestiones ahí abiertamente a los líderes, sí. Sí, sí. Tenía la oportunidad de hablar con Christopher, creo que es así. Sí, creo que es uno de los doce. Yo iba a tener la oportunidad, sí. Y no, no... Iba a cuestionar. Iba a cuestionar. Sí, porque igual, yo hago parte de una red de amigos teológicos, pues, de teólogos. Yo no soy teólogo. Yo no hice estudios, más no soy teólogo, soy pedagogo. Tengo compañeros que sí tienen maestría en filosofía y en teología. Me dirán que soy muy académica, pero como cualquier área o ciencia, requiere cierto rigor. Entonces, digamos que por honoren, me ingresaron, pues, así como por amistad. Algunos son evangélicos, calvinistas, luteranos, y entramos a hacer esas cuestiones, esas dudas. Entonces, yo iba a, bueno, ustedes, una iglesia, un monopolio tan grande. No gustó, y yo estaba activo, que era lo peor. No tan guiormador, pero sí activo. O sea que, es decir, eras muy intrépido, la verdad, para lo que es un mormón estándar, ¿no? Sí, sí. Yo era muy luterán y muy evangélico dentro de una iglesia mormona, pues. Sí, sí, sí. Interesante, interesante. ¿Y qué provocó entonces el, la salida o, bueno, porque de tanto cuestionar eso avanzaría y llegaría a algún sitio, ¿no? ¿Y qué pasó? No, mira, a ver, dentro de eso, yo me salí, voluntariamente me retiré, pero el último retiro no fue algo, digamos, voluntario, sino que me enviaron a hacer docencia rural. Yo soy docente rural, soy educador, y aunque en este momento estoy en una ciudad, dando clases en una ciudad, en esa época me mandaron para un pueblito, para un corregimiento, y no me daba tiempo para ir a las dominicales. Entonces, ya no iba, iba cada 15 días, estando a alguien muy cercano, me dijo, usted tiene una cara de cansancio que no puede con ella. Y no, 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 no vi como algo que me llenara, pues, ya me empecé a quedar en el pueblo, iba los domingos, pero ya no estaba yendo a la iglesia. Fue un retiro muy, con amenguamí, digamos, no de choque, no de conflicto, es santo. Muchos amigos míos me dicen, usted dónde se está congregando, y yo, no, ¿dónde se está congregando? O como así, pues, pues, usted no aparece como inactivo, usted, todo el mundo sabe que usted es docente rural, o que usted es profesor, y que usted no puede ir a la dominical. Y yo, no, no voy, pues, ya, no voy. No por lo que, como te digo, haya chocado, haya peleado, sino por esa situación. Sin embargo, no, no me nace por muchos motivos. Claro, pero fue gradual, no fue que dijiste un día, no voy más y no vuelvo más, y cerraste la puerta, o sea, no fue así. No sé, simplemente fue gradual. Tengo amigos, como te digo, acá en Colombia, no sé en otros países, no, yo sí sé que en otros países, pero más acá en Colombia y en la ciudadanía, como te digo, hay un caso muy particular, acá la gente no te llama, no te molesta, te respeta. Tengo amigos que son de la iglesia y converso con ellos muy seguido. No hablamos de la iglesia, hablamos de la vida de ellos, hablan de la vida mía. Es decir, hablábamos de lo que hacíamos después de las reuniones de hombres o de mujeres jóvenes, ¿cierto? De la vida de cada uno, de los gustos, es tanto. Muchos nos criamos en esa cultura rockera, en esa cultura contestataria, izquierdosa, en algún momento. Ya no todos somos tan izquierdosos, pero algunos ya ni lo son. Pero fue algo lindo. Entonces la amistad que se cultivó ahí sigue, y sigue muy presente. Pero indiferente de la iglesia, es decir, la iglesia no. Y yo también que conmigo no se meten, pues, por respeto a la amistad, valoran la amistad que eso. Entonces, no fue un adiós violento, un adiós con choque, un adiós con rabia, no, no, para nada. Aunque alguien se escribió la historia de algo. Un alejamiento progresivo, digamos. Un día sí le hacía un comentario sobre los dineros de la iglesia, las inversiones que estaban haciendo, los robos, los lavados. Y una niña simpática, pues, me decía que se ponía muy triste y que se extrañaba que yo había sido un líder, pues, de la iglesia, en el barrio, en la estaca. Y que yo me pusiera a hablar de eso, que yo no tenía testimonio. Y yo, yo, ¿qué voy a ponerme yo a pelear o a discutir? Yo la dejo ahí tranquila. ¡Eje, bueno! Peor choque que va a tener cuando se dé cuenta de esto. Cuando realmente se despapen las ollas. Exacto. Sí, a cada cual le llega su tiempo, ¿no? De informarse, de abrirse a otras cosas, ¿no? Es verdad. Sí, además que, claro, la iglesia prepara convenientemente a los miembros, ¿no? Acerca de la gente que cuestiona. Y precisamente de la gente que ha sido muy fiel, digamos, en alguna etapa, ¿no? Dice, uh, sí, esos son los peores porque han mordido la mano, que les dio de comer, etcétera, etcétera. Bueno, ya entra con chantaje emocional y muchos de esos asuntos, pero, bueno, o sea, me alegra que tú lo hayas sabido llevar, vamos, lo más diplomáticamente posible, ¿no? Ah, sí, sí, bien, pues, ¿no? Uno no suele ver realmente ese tipo de reacciones, pero sí que, claro, depende mucho de las circunstancias de cada quien. Así que, que nada, o sea, ese fue tu alejamiento, ¿no? Y ahora, a día de hoy, me imagino que conservas lo, la misma dinámica, ¿no? De amistad, digo, con lo que acabas de mencionar, que sigues teniendo amigos, y todo. ¿O ya estás más o más alejado de la comunidad? Ah, sí, es decir, yo con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, como ya no me puede decir mormonismo, con ellos no, con ellos, con la iglesia no. Es decir, yo trato con el ser humano, y el ser humano es con el que yo hablo, ¿cierto? Y siempre he sido crítico de llegar y señalar, es que no son mormonsos, un creyente, un ingenuo, una persona que no sabe, no, ellos son seres humanos que tienen sus necesidades, sus sentimientos, sus falencias, sus vacíos, y no han tenido de pronto forma de llenarlos, entonces, los llenan yendo un domingo a una iglesia, a escuchar himnos bonitos, a que le digan la misma sarta de cosas que durante más de 20 años les han dicho. Exacto. Nada novedoso, nada diferente. Claro, pero esa es la visión tuya, ¿no? O sea, nosotros sí que los que estamos fuera ya los vemos de otra manera, ¿no? Pero ellos a ti no, o sea, siempre te van a ver como miembro, ¿no? No van a decir, el ser humano que ha ido y se ha alejado, es ya un poco más difícil. O sea, sí que hay de todo tipo de miembros, ¿no? Más abiertos, más cerrados, más ortodoxos, etcétera, pero, claro, es más difícil que ellos te vean a ti, como lo que estás mencionando, como ser humano, con sus falencias y todo, que de la misma manera que tú los ves a ellos, ¿no? Que los vemos nosotros en general, sí. Yo sí, pues con ellos, a ver, yo con tres hablo, con tres, cuatro que son activos, activos fuertemente. Pues digo fuertemente, no en el sentido de que tengan cargos grandes, fuertemente puede ser que tengan la segunda consejería de los hombres jóvenes del barrio, ¿cierto? Pero van cada año a la meca, perdón, al templo, allá que le coloquen el sombrerito, el mandilcito verde, le hagan los toques, ¿cierto? Vale más, ¿cierto? Es gente así, pero es gente que, algunos, no hablo de todos, es gente que ha madurado, hay gente que ha madurado en el respeto, en el trato, como te digo, no todos, ni es el 80, ni es el 70, por ahí un 10 o un 20% de perdón, pero aquí he tenido la fortuna que he tenido amigos que me han abordado, se han acercado, y a veces me han preguntado, ¿por qué no han vuelto? Y yo, ¿no? Entonces, mientras estamos, tranquilo, se sigue siendo amigo de nosotros, es decir, amigo mío, me siguen llamando, me siguen escribiendo, y ya, pero cosas de la iglesia no, ni me cuentan, qué hacen, qué no hacen, quién está, quién no está en el cargo, no. Claro, sabes su distancia, y tú has percibido que no te quieren volver a arrastrar, digamos. No, ni les interesa, creo que sería perjudicial. Sí, entonces ya te tienen tanteado, ya te tienen... Sí, 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 no, 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 él vuelve a la iglesia, no, no, él llega y se van, es, no, 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 no. Muy bien, muy bien. Bueno pues, Juanfer, no sé qué mensaje quisieras darles tal vez a los que nos están viendo ahora respecto a la experiencia. Bueno, tres cositas básicas. La primera, antes que nada, para los que son miembros y me están viendo, más allá de leer y de encontrar cosas de José Smith, que es pedófilo, que tuvo relaciones con una niña de 3 y 14 años, de que nunca fue claro en sus visiones, de que el tal mar del norte y del sur simplemente fue una región del norte de Nueva York, donde estaban los grandes lagos, y ahí fue donde él inventó esa narrativa del libro del mormón. Más allá de eso, que comprendan el daño tan grande que hace esa institución, esa iglesia, esa organización. No hablo de la Comunidad de Cristo, que es otro cuento. No soy miembro, no soy miembro, pero es otro cuento. Hablo de esa organización liderada en este momento por este tipo Nelson, que es simplemente un aparato de operaciones para otras cosas, y los están engañando de una forma fenomenal. Bueno, no tengan miedo, no tengan miedo. Si se van, no les va a pasar nada. No les va a caer bolas de fuego, ni va a aparecer la espada flamígela, cortándose en la mitad, el espíritu no se va, o si se va, porque el espíritu es otro cuento. Lo segundo, invitarlos a que sean felices, y la felicidad nunca surge de una religión, ni de una secta, la felicidad surge de uno mismo, y de lo que uno hace, y de lo que uno logra en la vida. ¿Cierto? De las relaciones humanas. He encontrado gente muy valiosa fuera del mormonismo, mucha. No es pecado que te tomes un café, es delicioso tomarse un cinto a las 7 de la mañana, nadie sabe el placer tan impresionante que es de tomarse un cinto a las 7 de la mañana. No sientan temor de eso. Y lo último, de pronto vendiéndome, voy a empezar a hacer un podcast sobre esto, del mormonismo. Voy a hacer podcast, un podcast cada semana, no como Manuel, porque Manuel ya es una inminencia, pues en el gremio de los que están fuera del mormonismo, el famoso Manu, ¿cierto? El de pesquisas mormonas, no. Lo mío va a ser diferente. Va a ser con un toque muy diferente, porque él está por allá en Salt Lake City, el hombre antes me va a servir a mí para pasar información. No, lo mío va a ser desde otra perspectiva. Ya pronto estaré dando la información como lo pueden bajar, ¿cierto? Para poderlo leer, para poderlo escuchar. Son podcasts muy cortos, no son muy largos. De pronto ya haré un podcast más grande, ese no va a ser tipo entrevista, eso va a ser más carreta mía, larga, larga. Pero que le va a ayudar más, no al que está fuera de la iglesia mormona, le va a ayudar a aquel que está en esa transición de estoy o no estoy, ¿cierto? Estoy en esa transición, en esa duda. Sí, estupendo. Por favor, manténgnos al tanto para que desde aquí podamos dar impulso, ¿no? Dar así la patada inicial, como decimos. O sea, si gustas contar con nosotros para dar un empujón, encantadísimas. Ah, sí. El objetivo, si quieren a nosotros un minutico, unos segunditos. El objetivo fundamental es, no es un trabajo apologético, sino que es un trabajo más voluntariado. El objetivo es retirar a la gente de esas sectas, pero no retirarla a las malas, porque nos convertiríamos en ellos. O sea, es que la gente se dé cuenta del peligro tan inminente que están metidos ahí, en el peligro. Porque como la iglesia está tan descubierta, como la iglesia no tiene en qué sostenerse, ni teológica, ni doctrinalmente, puede hacer cualquier cosa que los va a perjudicar a ellos. Entonces, es darle una salida amistosa, sé que eso va a llegar a algunas voces en Latinoamérica, van a haber dudas, va a haber respuestas. Pero es exclusivamente para aquellas personas que tengan esa inquietud. Yo voy a la iglesia, me siento bien, siento el espíritu, pero sé que José no es un pedófilo. Entonces, me siento en esa contrariedad de dar un testimonio en un primer domingo de cada vez. Sí, entonces es ayudarle a esas personas a ver cómo pueden, de una u otra forma, retirarse sanamente y estar en paz consigo mismo. Genial, genial. Me parece espectacular tu proyecto. Entonces, reitero, mantennos al tanto para que podamos darle un impulso, ¿no? Por si te hiciera falta y nada. Aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas por si un día te animas a, tal vez, a tener una tertulia a tres para hablar de algún tema más así específico. Pero, en primer lugar, te agradezco por haberte, vamos, prestado para contarnos tu historia, ¿no? Porque, repito, nos interesa conocer al ser humano primero, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hacer una labor de divulgación, de información también y cada cual aportar con lo que buenamente pueda. Ah, bueno. No, te agradezco mucho, Magdalena, por este espacio, por esta oportunidad de poder uno hablar, expresarse. Bonita la obra que estás haciendo, porque esto ayuda a muchas personas a tener catarsis, a liberarse. Sí, sí, sí. A poder hablar. Sí, 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 lo veo muy necesario, la verdad. Lo veo muy necesario. A veces, a veces necesita la gente expresarse. Exacto, exacto. En eso estamos. Bueno, Juanfer, pues nuevamente muchísimas gracias, un abrazo hasta allí, hasta, bueno, es un pueblo de Medellín, me dices, ¿no? Se llama Cocorná, es un pueblito que queda dos horas de Medellín. Muy bien. Sí, bueno, pues un saludo hasta allí, un abrazo y espero volver a verte en otra oportunidad. Ah, bueno, muchísimas gracias. Para eso estamos, para cuando quieran. Genial, bueno, hasta pronto. Bueno, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.